Este 2015 está a punto de terminar y no se va solo, sino que nos ha regalado a pequeños que ahora son los reyes de su casa. Sin duda ha sido un año de auténtico baby boom entre los famosos y nosotros hemos podido ser testigos del momento más especial en sus vidas. El primero en venir al mundo fue Sasa, el segundo hijo de Sakira y Piqué. Lo hacía el 29 de enero en la clínica Tecnón de Barcelona y desde entonces Milan tiene un hermanito con el que jugar. El presentador líder de las mañanas Joaquín Prat y su esposa Yolanda Bravo eran papás por primera vez el 16 de abril, cuando nacía el pequeño Joaquín, el tercero, con el mismo nombre en la saga. Días más tarde Irene Villa daba luz a Pablo, su segundo hijo, junto a su marido Juan Pablo Lauro. El 2 de mayo la Casa Real Británica estaba de enhorabuena porque los duques de Cambridge presentaban a su segunda hija, la princesa Charlotte, que se convirtió desde ese momento en la cuarta sucesora al trono británico. Sangra azul lleva también el siguiente nacimiento. Magdalena de Suecia y Crisonil daban a luz al príncipe Nicolás el 15 de junio a las 2 menos cuarto al norte de Estocolmo. Su bautizo logró reunir a la familia real sueca al completo. Al calorcito del verano llegaron Miranda, la hija de Luján Arguelles y Carlos Sánchez, y Héctor, el hijo de la cantante Tamara y Daniel Roque. Ya el 21 de agosto Francisco Rivera y Lourdes Montes mostraban orgullosos al mundo el nacimiento de su pequeña Carmen. Una niña que llegaba en un momento muy delicado para el diestro, ya que fue tras la acogida sufrida en la Plaza de Toros de Huesca, por la que tuvo que ser operado de urgencia. Pastora Soler daba a luz el 18 de septiembre a su particular estrella, que tanta falta le hacía para iluminar su camino en una etapa difícil en la que decidió apartarse de los escenarios por un tiempo. El día de la hispanidad, Tamara Corro y el futbolista Ezequiel Garay lo celebraban con el nacimiento de su primera hija, Sayla, que precisamente hace unos días bautizaron. Al evento acudieron rostros conocidos como Lidia Lozano y su ahora de nuevo compañera, Rosa Benito. Otro futbolista, Sergio Ramos, nos presentaba el 17 de noviembre junto a Pilar Rubio a su hijo Marco. El 7 de diciembre, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote se convertían en padres por primera vez con un niño que han decidido llamar como su padre. La última criatura en sumarse a esta larga lista de 2015 ha sido Ana, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, que nacía en la madrugada del 15 de diciembre. Una niña que los medios aún no hemos podido conocer porque su padre se negó a presentarla. Al fotocall del hospital solo acudió Kiko Rivera y ni rastro de la pequeña. Ana venía al mundo tan solo horas después de que su abuela Isabel Pantoja pudiera comenzar a disfrutar de su tercer grado. La tonadillera aprovechará estas fechas tan señaladas para estar con la que ha sido su primera nieta. Un año de nacimientos que suponen sin duda la mejor de las noticias para nuestras celebrities.